Bienvenidos amigos a un video más de Gael Zanave, el águila Y bueno amigos, venimos conmigo más de este canal, ahora conmigo más de reacciones del Club América Ahora ya de los cuartos de final de vuelta de la Liga MX Guardianes de 2021 Fútbol México Y bueno amigos, se vino un tremendo partidazo en la América, como saben en la ida Perdió 3 a 1, tiene que ganar 2 a 0 o 3 a 1 o por diferencia de dos goles Y pues vamos a ver qué pasa, ojalá, ojalá gane la América, ojalá pasen sus finales Nos podíamos enfrentar al Puebla, porque ya pasó Santos Laguna, eliminaron al Monterrey en el último minuto Pero pues ni modo, así es el fútbol Y bueno amigos, no lo olviden, suscríbanse, denle like Y activen la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales, que se va apareciendo por aquí al lado No olviden compartir el canal con amigos, familiares, etc. Para poder seguir, que si no necesitan estar en la comunidad de YouTube Y bueno amigos, ahora sí habiendo dicho todo esto Vámonos a reaccionar al partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca De los cuartos de final de vuelta de nuestra Liga Y bueno, pues aquí está el partido América contra Pachuca Desde el Estadio Azteca, ya con un 25% Y pues vamos a ver cómo se desarrolla este partido, ok Mi pronóstico para este partido, yo digo que el América lo gana 3 a 1 Ojalá el América remonte bien y gane 3 a 1 Este es mi pronóstico para este partido y ojalá gane Ahí están saliendo los jugadores La alineación del América es con Ochoa en la portería Valdés y Cáceres en la central Fuentes por lado izquierdo Jorge Sánchez por lado derecho Naveda, Fidalgo y Richard Sánchez por el medio campo Lainez por lado izquierdo Roger por lado derecho Y Henry Martín como delantero Todos serían dirigidos por Santiago Solano Y bueno, vamos a la alineación del Pachuca Que es con Gustavo en la portería Murillo y Cabral en la central Álvarez por lado izquierdo Catalán por lado derecho Aguirre, Hernández y Sánchez por el medio campo Pardo por lado izquierdo Ibarra por lado derecho Y delantero de la Rosa Todos serían dirigidos por Pablo Pesolano Y bueno amigos, ya está todo listo Para empezar el partidazo Y bueno, el árbitro va a sonar su silbato Y vamos a América Vamos a darle con esta remontada Vamos a darle Vamos por esa semifinal Y bueno, se viene el Pachuca No, cuidado No, 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 cuidado No, 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 no puede ser No, no, no puede ser Nos meten el primero No puede ser No puede ser Nos meten el primer gol No, no No, por qué Por qué No, no puede ser No, no, no puede ser No puede ser Vamos, concentrado Vamos 4-1 en el global No puede ser Tiene que ir por 3 el América No, no, no puede ser posible Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Dale, dale, dale Y es minuto 4, eh América 0 Pachuca 1 Y ojo, se viene Tiroesquino No, casi Me va a tirar Richard Penal 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 Manota Esa es Manota Esa es Manota A ver Si es manota Si miren ahí Ahí se ve como la manota Y pues vamos a ver Quien le pega O creo que le va a pegar Roger Ojalá lo meta Este Iríamos 1-1 4-2 en el global Iría por 2 más el América Que no le metan Si mete los 2 goles el América Tiene que ir por más Porque si no Pachuca se va a ir con todo Y si Le va a tirar a Roger Martínez Mételo Roger Por favor Vamos, vamos Roger Vamos 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 Dale, dale, dale Vamos, vamos, dale Por el centro Excelente Roger Excelente Vamos, vamos Ah Roger No, eres mi cap Que Roger No, con que Sencillez Con que tranquilidad Vamos, dale, dale 1-1 Vamos a darle Vamos a darle Vamos, vamos Dale, dale, dale Y se viene Roger Uy, se quita a todos Y abanicó ahí Pero vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos Fuera al lugar Fuera al lugar Uy, que buena No, se le fue Se le fue No puede ser Vamos, dale, dale Vamos a darle La tiene Roger Ojo, centro Fuentes Vamos Vamos Dale, vamos No, Fuentes No, no No, Fuentes Que centro Con la mano de Roger No, no, Roger Estás dando un partidazo Vamos 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 Dale Vamos 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 Dale Fuentes 2-1 Vamos Si se puede Vamos Otro gol más Dale, dale, dale Dale Vamos Uy, que golazo se aventó Fuentes, eh Y bueno amigos Con esto se termina El primer tiempo Lo está ganando la América 2-1 En el Global Bank 4-3 Que cardíaco Va a estar en el segundo tiempo Ojalá la América Sepa aprovechar las jugadas Y pasen a la liguilla Perdón, a las semifinales De Prion 4-1 Estaría bien, eh Vamos a darle Y bueno Pues Ahorita vamos, ok Y bueno amigos Ya empezó El segundo tiempo Un tiro de Richard Nada Vamos a darle Vamos a darle Hay que presionar las salidas Hay que ser un poco más inteligentes Porque Pachuca va a jugar un poco más De contraataque De contragolpe Porque va a estar muy tirado atrás Ok Se va a venir Se viene Roger Martínez Pase de Henry Ojo se viene Roger Se viene Roger le pega No Vamos Vamos Dale Que golazo No Roger Estás enfermo Roger No Roger Estás enfermo No No Roger Estás enfermo Vamos 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 3-1 4-4 Con este marcador Pasaría la América Pero no hay que confiarnos Vamos Roger Doblete Buena Buena Se viene de nuevo Roger Ojo Vamos Híjole La cruzó mucho Vamos Vamos No Sáquela de ahí No Sáquela de ahí No No le pegue Hoy No No Penal No No Penal No Penal Penal para No Penal para Pachuca No puede ser posible No 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 Si nos mete gol Pachuca América tendría que ir por dos Vamos 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 a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Dale Dale No es bueno Para los penales Manota Ahí se ve la manota Y se va a venir Cabral creo que es Por parte del Pachuca Le pega Lo cobró muy bien Ochoa no es bueno para los penales Ya lo sabíamos Engañadísimo 4 a 2 Perdón 3 a 2 Vamos 5 a 4 el global Va por dos el América Va por dos Vamos a darle Hay que hacer cambios Más ofensivos No sé Que meta Leo Viñas Benedetti No sé Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Acuérdense que aquí no No está por la expulsión La expulsión del partido de ida Pero vamos a darle Vamos a darle Si se puede Y entra Leo Suárez Entra también Viñas Y entra también Córdoba Vamos a darle Vamos a darle Y hay tiro libre Para el América Y se viene Leo Suárez Vamos a ver Uy ojalá lo meta O le perdió algo Que cabecee ahí Vamos a darle Vamos a darle Vamos Un buen tiro Leo Vamos Se viene Vamos 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 Que maldito Golazo No Leo Estás enfermo Tú también No Vamos Vamos Dale Vamos Dale 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 Un gol Solo les pido Un maldito gol Vamos Vamos Pachuca va a estar tirado atrás Hay que llegar Y llegar Y llegar Solo una Solo una Qué caro Ya compartido 4255 El global No No Es que está Ay Ay Viene El El América Ojo Cabezazo No 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 Saca de la línea No puede ser posible De la línea No No puede ser posible No Ay 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 Porque Se va a acabar el partido El árbitro No amonestó Al portero Porque perdió muchísimo tiempo En los Saques de meta Y eso Está raro ahí Pero ni modo Se va a acabar el partido No puede ser 4-2 5-5 El global Por gol de visitante Pasaría el Pachuca Y se termina El partido El América Lo gana Pero pierde Gana el partido 4-2 Pero pierde En el global En sí Empate En el global 5-5 Pero por goles De visitante El América Automáticamente Definitivamente Está eliminado Del Guardianes 2021 Juno Ni modo Ni modo Con esto Si me gusta Si me gusta Que peran así La verdad Ni modo Este Bruno Ni modo Hay errores Que ni modo No somos robots Los humanos Los humanos Los humanos También se equivocan Somos humanos Ni modo Así es esto La intensidad Del partido Hubo muchos goles Golazos Roger No Roger Estudiste Unparable Han de ser Hombre Que competencia Que delantera Vamos a tener Y ojalá Se pase A la siguiente A la siguiente Ronda Ahora sí El siguiente Torneo Y pues Vamos a ver Que pasa Ojalá El siguiente Torneo Ahora sí Quedemos Campeones Dos Este Dos temporadas Que llevo grabando Y ninguna He quedado Campeón En el América Ni modo Este Espero Que les haya gustado Muchísimo Este video No lo olviden Suscríbanse Denle like Y activen La campanita Notificaciones Para que seas El primero En ver Mis videos No olviden Seguirme En mi redes Ya les estaba Apareciendo Porque al lado No olviden Compartir el canal Con amigos Familiales Etcétera Para poder Seguir En esa gran Comunidad De YouTube No olviden Comentarme Aquí abajo En los comentarios A qué partido Quieren que reaccione Si al de Cruz Azul Contra Pachuca Porque esas son Las semifinales Cruz Azul Contra Pachuca O de Santos Contra Puebla En el video De pronósticos O en este Me pueden decir No hay problema En el que sea Con que me digan Ustedes Está perfecto Ok Y bueno amigos Pues Este Ni modo Quedamos eliminados Pero la verdad Como les digo Estoy feliz De que haya eliminado De esta forma Porque la América Ahora si le metió Ganas Le metió Le metió Empeño Solari Muy bien En los cambios Muy ofensivos Solari Perdón Solari Leo Henry Roger Lainez Córdoba Que tanto No se vio tanto Pero pues allí Como que hicieron El esfuerzo Todos juntos Y bueno amigos Pues ahora si Nos vemos En un próximo video Y Arrivedame Bye Yeah